Buenas chicos vamos a empezar un nuevo vídeo de grandes aberraciones aquí tenéis la configuración del arma y estoy acompañado del señor Cuthmaster hola y el señor Diego hola ya se contará esta patata mi color favorito es el 7 hemos estado probando el arma antes mientras estamos configurando y no valía para nada sabes quiero que lo sepáis así que no lo tengáis en cuenta si fallo mucho no es apenas que no es apenas manco no llevaréis el cerrojo recto no y me quitan al señor Diego Diego no llevaréis el típico radiofaro que no se coloca en ningún lado no así el típico radiofaro rebelde que dice no yo ahí no no lleva silenciador si es que los hermanos herederos siempre son igual tío no tenéis desbloqueado es que buena gana curro ya tío pero me sobra para hacerte un headshot que flipas normal sin silenciador yo también sé hacer headshots sabes bueno pues nada como no tengo silenciador no puedo hacer headshots esa baja no va a aparecer no la vamos a aguantar vale la edición de vídeo si la cortaremos ahí no pasa nada Cucu nadie puede ser tan pro BIM el primero cae Diego Uchi donde está estáis en el mismo equipo tío para ir con el tío porque es que si no me siento suelo no eras tú pensé que eras tú diego macho sitio para campear no habréis puesto ninguna crema vosotros dos no no apenas no pero tú pasa por ahí a ver soy muy guarros tío si es que soy muy guarros no va que yo se nos pilla por la regla guardia de guarros no va soy el primero un segundo amigo tío te veo como un pelín picadillo espérate que yo estoy teniendo problemas con una rampa sabes es en plan no es en plan manco pero manco que no es capaz mi soldado de subir la rampa sabes yo soy unos ocho de los comandos de subir rampas entra como el miedo tío yo subo con la x al 2 si o que y si da noción y al locau te sale sabes tío me tiran RPGs tío y tiran a dar sabes que es lo peor venga mira eso mira eso chavales doble para escapar y si no se van en pistola Cucu tío si es que buena gana no no es que me trolea me querían matar tío me querían matar con de subir rampas que sucio suerte que me han matado a otro no se pero no satisbo no estaréis campeando ahí arriba no 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 tío vale tío hostia estoy con los hechos que no paro normal no lleva silenciador que pesado con el silenciador a ver si es que ahora resulta que el silenciador evita que te ven en la cabeza el silenciador hace la caída de balas sabes eh pues podría igualarla sabes no además yo con la cox no sé apuntar o sea que solo me faltaba un silenciador y ya era hostia 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 otro que pilla mira acabo de desbloquear la reflex oh te lo tomas eh yo su que sucio el sucio sucio el sucio sucio eh iba 6-0 eh madre mía estaba un pudo falla si estás en fallas jajajaja jajajaja jajaja 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 alerta por si es normal alerta por si es normal jajaja 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 ha sido muy buena tía reconócelo si es que no doy a nadie tío le he pegado 4 tiras con un hombre y no le he dado ni uno y se ha quedado guieto ¿sabes? creo que ni Juno ni Juno tío ni Juno aceituno eso cabruno eh 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 has tomado la cabeza a retrasar tu te la has cagado tu sucio Diego no yo no he sido Diego el sucio el que no ha robado bajas no no tío yo no he sido si Diego llega a nivel 11 hacia el nivel 11 robando bajas a ver no otro que pilla toma no se quien Ana Nuria y de gata sucio atrás no 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 oh te la molla por que me has pegado un puñetazo eh 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 es un sac eh es un sac 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 puñetazo no te vale ¿sabes? es un sac madre mía que es sucio es un hacker master tío no es un hack la G de yo su GV es de hacker ¿sabes? la G venga tío se queda uno de salva he hecho a Bucarabe con el pick up es flacotirador tío me tiene flacotirador contento que supuestamente había que ir con un francotirador no va de ingeniero y se coge el pick up es que buena gana pero porque es postureo va de franco y es un tolai este no hay más es que postureo battlefield vale vale eh cabrones dispararle a ese ah fuck eh eh que se escapa se escapa se escapa no más no puede ser que madre mía me robó en la baja oh Tim que tío en la cabeza me he metido detrás de una cobertura venga oh Tim como se nota que no lleva a ser el financiador tío si es que buena buena gana buena gana buena gana es que no tío que te has expulsado del clan es que no lo sepa eh pero si apunto con el láser tío yo no apunto ni con la coge vamos 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 tampoco es para tantos chaval no te vengas arriba si se viene arriba tuve se ha venido arriba mucho en diego vengase vengase he fallado eh 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 campero hijo de puta recarga vale tío una valla que salto contra la valla y rebota se ve o algo un soldadito me cago en la puta esto no es normal me disparan no más me disparan no más me disparan me disparan es para como tío es que no mueren me cago en todo si es que no mueren tío le meto un tiro y me dan ayudas iguales a eliminación ya madre mía estoy muy manco tío con este rifle buena gana no puede ser tío eh toma tirador toma tu chapita hombre toma tu chapita no me gusta hacer esto pero te lo merecían sabes si ahora yo es uno más no sé tío pero yo creo que me estoy haciendo hay dos mohamed en la fiesta en la partida que se están entrenando aquí en batería no puede ser soldad y te torpe torpe y torpe tío me dio no sé tío pero perdonadme pero me estoy haciendo todas las bajas al cuchillo sabes no puede ser esa baja también te la descuento que es sucio no lo descuento es una mierda chavalote hemos dicho desde un principio que no valían claymore si es que es buena gana si ni cuchillo no te jode es que los cuchillos si es un arma tío la claymore es un accesorio yo sube el normal no tío es que no se hacen vídeos o cuchillo no se hacen vídeos o cuchillo vale la polla es que todas las bajas al cuchillo esta te la descuento tío no 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 vale tío lleva cuchillada a un hombre invisible no es mi culpa ya ya el sucio y yo el sucio tío no tío pistolas no valen no tío claymore no valen no tío no mates con un radiofaro porque no te lo voy a contar chicos si me falta con el radiofaro no te cuento 5 vale te vas a cagar es que encima te voy a matar a ti con el radiofaro para que toda la gente lo vea con un botiquín no sé ya veremos hago mi inventario original que manda huevos el jifu cien sabe el jifu cien sabe el jifu cien sucio fuck no hay ni un tiro tío de buena gana es que de buena gana tío tío creo que me va a caer porque me va super mal agarrate bien a la silla tío para que no te caigas jajajaja madre mía ahí está hay un hombre ahí que lleva el blanco y agua el señor diego tío exacto mira acabo de desbloquear otro civil de francotirador si tío yo los tengo oh damn que sucio que sucio sucio dice sucio dice es asquerosa esta no 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 es sucio tío es poco limpio claro pero no llega a ser sucio es como un sedo grisma perrecher mire vale tete madre mía así nos va en el clan el administrador de nuevo es que eres un buen administrador poco tío y no le doy una glimora ahí puesta ahí no es recomendable ir por ahí no 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 que susto me ha pegado este hombre o oh 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 damn que falso que falso no no te ha grabado diego se verá se verá que ha sido un triple falso sabes me va a ganar yo su puta puta base me alegro que se vea que es super falso asi son la mitad las bajas casi Me alegro que veáis que soy un plazo con el cuchillo, ¿sabes? Sí, porque con el francón eres un paquete que te cagas ¡Y se cae! ¡No, tío! ¡Vale, ya! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Por dos bajitas, tío! ¡No, tío, tío! Es que soy dos proassos, tío No soy un proassos, soy dos proassos Eres dos, uno con el cuchillo y otro con tu campería Es que, madre mía Y otro con los campos, tío Así no vale, y eso no juega bien ¡Claro! ¿Habéis visto? Diréis, ¿cuál era el arma de la aberración? ¿El cuchillo o el francotirador? Pues es que yo soy un oso del francotirador Si no, soy un cuchillo De vuestra envidia nace mi fama De vuestra envidia nace mi fama, ¿vale? Con nuestra envidia se te caen los mocos, ¿vale? El próximo día aberraciones Todo el mundo con el machete y sin armas Solo para machete y C4s Pues venga, chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Dejadme en los comentarios ¿Qué os parece mi manejo con el cuchillo? Excepcional Suscribiros si no lo estáis Añadir a favoritos para apoyar la serie Y compartirlos por las redes sociales Venga, hasta ¡Viva! ¡Nooo! 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 ¡Nooo!